En esta presentación, echaremos un vistazo al ajuste por sobrecarga o falta de sobrecarga aplicada. Primero, echemos un vistazo a la recapitulación del proceso de gastos generales. Lo que pasa por el proceso o qué pasos debemos tener a través del procesamiento y registro de los gastos generales. En primer lugar, normalmente establecemos la tasa de gastos generales predeterminada en función de la información del año pasado. Establecemos la tasa de gastos generales predeterminada, luego registramos los gastos generales reales. Sabemos cuál es la sobrecarga real. Vamos a registrar los gastos generales, pero probablemente no sepamos a qué departamento debe ir, por lo que tenemos los gastos generales reales. Por lo tanto, no entran en el proceso de trabajo, sino en los departamentos. A continuación, aplicamos los gastos generales estimados a procesos específicos. Y esta va a ser la estimación de que aplicaremos la sobrecarga a los procesos. Es sólo una estimación. Por lo tanto, estos dos elementos no coincidirán, a menudo. Y nódese que en un mundo perfecto, esto estaría en una situación lineal, haríamos esto primero, luego esto y luego esto. Si tuviéramos ese tipo de orden, es posible que apliquemos los gastos generales reales. Pero en el caso de que no haya un orden perfecto, tenemos que utilizar, por supuesto, algún tipo de estimación. Esa estimación significa que la sobrecarga real no será la misma que la cantidad que se aplicará y, por lo tanto, tendremos que lidiar, en ese caso, con lo que sucede ahora cuando tenemos una sobrecarga aplicada de más de un lado de otra o de otra manera, y tendremos que ajustarnos a eso. Vamos a tener una cantidad entonces, en otras palabras, que queda en la sobrecarga que se aplica de manera insuficiente o en exceso, que ahora tendrá que ser cero, porque queremos poder comenzar este proceso de nuevo sin tener nada en la cuenta de gastos generales. Entonces, en este caso, en este ejemplo, puedes ver lo que realmente sucedió. Si tiene en cuenta los gastos generales de fábrica, vas a considerar qué lado es el real y qué lado se aplica. Los gastos generales son básicamente, podemos pensar en ello como una cuenta de tipo activo, o sube con débitos, o tiene un saldo deudor normal, y luego baja con un crédito. Entonces, en este caso, los artículos reales, estos artículos a la izquierda del débito, van a ser los aumentos en los gastos generales, todas las cosas para las que teníamos un costo, pero no sabíamos dónde aplicarlo, por lo tanto, lo pusimos en los gastos generales de la fábrica, mano de obra indirecta, materiales indirectos, otros, ya sabes, depreciación de la fábrica, los servicios públicos en la fábrica, cualquier cosa en la fábrica que no pudiéramos aplicar, esos son los reales y luego este número debe ser lo que aplicamos. Eso es lo que sacamos. Así que puedes ver que esto sucedió de manera lineal. Subió, 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 subió y aumentó el equilibrio de toda la actividad. Y luego aplicamos, a la cuenta real de trabajo en proceso en este caso, pero la cantidad que aplicamos aplicada no es la misma que el costo real. Fíjate, el real estaba en 707.100 y la cantidad que aplicamos fue menos 6720. Por lo tanto, aplicamos poco y notamos, si lo ves en este formato, puedes resolverlo en tu cabeza y decir, qué significa ser aplicado de manera insuficiente o excesiva en muchas preguntas de tipo prueba, es posible que no te den todos estos detalles, y pueden que simplemente te digan que se aplicó de manera insuficiente o excesiva, y lo que quieres hacer es anotar una cuenta T o algo así, y realmente anotar esto, anotar los débitos y los créditos, y luego pensar, qué significa que se aplica de manera insuficiente o excesiva. En este caso, esto es lo que fue el real. Esta es la cantidad que se aplicó. Es menos que lo real y, por lo tanto, no lo aplicamos lo suficiente. Aplicamos menos que el real y nos quedamos con un saldo deudor porque nos quedamos con parte del real que no se aplicó porque se aplicó de manera insuficiente. Una vez que sabemos eso, una vez que sabemos que tenemos un saldo deudor, entonces es bastante fácil saber lo que tenemos que hacer. Necesitamos deshacernos de ese saldo deudor y, por lo general, si está en material, simplemente lo llevamos a la cuenta de costo de bienes vendidos, lo que significa que sólo debitaremos el costo de los bienes vendidos, y acreditaremos esta cuenta sólo para que llegue a cero. ¿Por qué? Porque el costo de los bienes vendidos es realmente donde estará el proceso final. Lo que significa que después de pasar por todas las cuentas de inventario, se liquidará el costo de los bienes vendidos cuando se venda. Y lo que queremos hacer es que vaya a una cuenta temporal porque está en material. No queremos volver a verlo. Queremos que desaparezca. Si lo colocamos en otra de estas cuentas de inventario, o en una cuenta permanente, una cuenta de balance, no desaparecerá una vez que terminemos el proceso de cierre. Pero si lo ponemos en el costo de los bienes vendidos, entonces es a través del proceso de cierre. Lo que sea que esté en los ingresos netos al final del período de tiempo se trasladará a las ganancias retenidas, y ya no lo veremos, por lo que se desvanecerá en el costo de los bienes vendidos. Y porque, por supuesto, esperamos que sea pequeño que esté en material, entonces sería apropiado para nosotros hacer eso, y básicamente poner un costo de los bienes vendidos, que es lo más fácil de hacer. Por lo tanto, se cerrará. Proceso de cierre. Estaremos bien para empezar de nuevo en el próximo mes. Entonces, en ese proceso, vamos a decir que el costo de los bienes vendidos va a aumentar, y luego la otra parte va a reducir los gastos generales de la fábrica. Por lo tanto, el costo de los bienes vendidos sube, y luego los gastos generales de la fábrica bajan a cero. Así que ahora estamos en cero. Eso es lo que queremos, para que luego podamos empezar de nuevo en el próximo período de tiempo. Ahora bien, nótese que esto podría haber sucedido al revés aquí. Bien podría ser que nos excediéramos. ¿Qué pasaría si este número fuera mayor que este número? Si este número fuera mayor que este número, entonces terminaríamos con un saldo acreedor. Digamos que fue más grande en mil dólares. Terminaríamos con un saldo de crédito en los gastos generales de la fábrica, lo que no debería suceder porque, fíjate, es una especie de cuenta de saldo de odor. Es como una cuenta de compensación y luego sube, y luego baja a cero en el período de tiempo. Es decir, una cuenta temporal o una cuenta de compensación, pero suele tener un saldo de odor, porque sube y luego lo aplicamos. Uno pensaría que, si fuera un mundo perfecto, aumentaría, y luego lo aplicaríamos. Ese incremento no debería ser negativo. Sería gracioso. Eso significa que aplicamos más, o, en otras palabras, aplicamos en exceso. Ese sería el caso en el que aplicamos en exceso. Ahora, si aplicamos en exceso, entonces todo lo que haríamos es decir, está bien, sé que esto tiene un saldo de crédito, así que voy a hacer lo que tenga que hacer para que llegue a cero para comenzar de nuevo la próxima vez. Y en este caso, sería la misma entrada de diario, pero tendríamos que debitar los gastos generales de fábrica por mil en nuestro ejemplo, mil y acreditar mil al costo de los bienes vendidos porque vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que esto se reduzca a cero. Y esto parece un poco gracioso, porque normalmente, el costo de los bienes vendidos es una cuenta de gastos, y normalmente no baja. Por lo general, solo sube. Esta es una excepción a la regla. La regla, por lo general, es que el costo de los bienes vendidos solo aumenta. En este caso, vamos a decir que baja. ¿Por qué baja? Porque está en material y necesitamos, tenemos que hacer esto para corregir una estimación, básicamente, porque es una cantidad pequeña, porque sabemos que es una estimación, porque está en material, vamos a, vamos a romper la regla y decir, vamos a disminuir una cuenta de gastos aquí, hacer lo que tenemos que hacer, lo que sea que tengamos que hacer para que esta pequeña cantidad, esta cantidad estimada, sea pequeña en comparación con todo lo demás. Esperemos que esa sea la idea, bajar a cero. Así que hacemos lo que tenemos que hacer para que los gastos generales de la fábrica se reduzcan a cero. Y, por lo general, el otro lado va al costo de los bienes vendidos. Eso es lo más fácil de hacer, y eso está bien, por lo general, si está en material para hacerlo. Y, por lo general,